Y si chicos, estamos en el primer videito de Pokémon GO y en esta ocasión estamos por empezar una incursión de el Pokémon Mega Tiranitar. La verdad, esta sería la segunda incursión del día de hoy, 27 de julio. La primera no pude grabarla, pero esta sí la grabé. No sé por qué, pero la grabé. Y bueno, estamos aquí con 6 amigos que invité. En realidad éramos 8, pero 12 salieron, no sé por qué. Pero de todas maneras yo creo que los 6 son más que suficientes para poder vencer al Mega Tiranitar. La verdad, yo no tengo buenos Pokémon, pero estoy haciendo lo que pueda para poder ayudar en algo. Y así poder vencer a este Pokémon Mega Tiranitar. Ya estamos casi por la mitad de matar a este Pokémon. Ya casi se me mueren todos mis Pokémon. Pero igual, de todas maneras estamos ayudando en lo que podamos. La verdad, no tengo buenos Pokémon, pero estamos ayudando en algo. Y bueno, ya casi estamos por matarlo. Y como ven, se me están muriendo todos mis Pokémon. Y en el último momento de vida del Mega Tiranitar. Regresamos rápidamente, pero ya nuestros compañeros lograron matar al Mega Tiranitar. Se está haciendo pequeño y bajó hasta 19,188 de PC. No sé si será bueno o malo, ojito. Que tenemos probabilidad de que no salga Shiny, salión amarillito. Vamos a pasar todo esto rapidito. Y pues solamente nos dan 9 Pokébolas. Y ahora sí, es momento de ver si nos sale Shiny, muchachos. Y no fue Shiny, chicos. Ahora solo esperemos que nos salga un buen Pokémon con buenas estadísticas. Le damos una valla dorada. Y esperamos a que nos ataque. Y ahora es momento de lanzar la primera Pokébola. Y no entró el Pokémon. De nuevo le damos su valla dorada. Y esperamos a que nos ataque. Y le dimos un tiro excelente. Ojalá que entre y no se escape el Pokémon. Listo, muchachos. Ya está atrapado el Pokémon. Ahora vamos rápidamente a ver qué tal están las estadísticas de este Pokémon. Y no, muchachos. No me lo puedo creer. Es un Pokémon 100%. No, no, no. Tenemos el Tiranitar al 100%. Chicos, no me la creo. Por fin salió algo bueno, chicos. Y bueno, chicos. Con esta sorpresa yo me voy. Espero que me regalen un buen me gusta. Y también les mando mucha suerte. Y ojalá que a ustedes también les salgue al 100%. Y bueno, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.